¿Cómo le va, señor Fletcher? Hoy estoy, arranco al revés. Julio, buenas noches. Bueno, primero que nada, no todos los días se tiene a un tipo al lado, una gloria, que tiene una tribuna que lleva su nombre, por ejemplo, en el Parque Viera, como el chifle va. Tal cual, es cierto. Y está bien, el chifle es un caballero, y va a decir, bueno, Colombia, hay que respetarlo, va, va. Pero me tienen podrido los colombianos, ¿verdad, Julio? No, 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 ya, 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 ya arrancamos a esta hora. Pero me tienen podrido, Julio. Pero respeto a Colombia. Están agrandados, están agrandados, está bien. No, no, están agrandados, tengo tremenda selección. Me gusta la bandeja paisa, miro novelas colombianas, hay una que está muy buena, escucho Vallenato, me encanta. Pero ya está, todo bien con este equipo. James Rodríguez, todo bien con James Rodríguez, pero no, no, no me jodan. Uruguay tiene mucho más equipo que Colombia. Uruguay tiene muchísimo más que Colombia, pero los tenemos que comer, hay que correrlo por todo, como dice el chifle, como lo corría el chifle. Hay que entrar corriendo, salir corriendo, no hay ni que saludarlo. Mañana hay que pasarlo por arriba, Uruguay lo tiene que arrollar a Colombia, porque están demasiado agrandados. Julio, vos decís, es la mejor selección de la historia de Colombia. Y capaz, porque Colombia la verdad siempre fue medio pelo. Colombia tiene una copa sola, que ni quiero hablar de esa copa, la verdad que ni quiero hablar de esa copa. Bueno, Bielsa no quiso ir con Argentina. Y bueno, y bueno, y ganaba, ganaba caminando Bielsa con Argentina en la Copa América 2001. Pero no fue. Pero no fue por Cuba amenaza de bomba. Sí, perfecto. Pero no fue por Cuba amenaza de bomba. Sí, perfecto, Uruguay fue. No quiero hablar de las cosas que pasaron en esa copa. Uruguay fue. Pero a ver, ¿qué tiene que ver aquella Copa América, señor? Que es lo único que ganó Colombia, que no pueden ganar nada estos tipos. Estos tipos no pueden ganar nada. Que compitan en Miss Universo, ganan, está perfecto. En campeonato de vallenato, los mejores cantantes de vallenato tienen. La bandeja paisa, espectacular. Si la comís, señor, en el pueblito paisa la comís. Julio, mirá, mirá. Con 40 años de temperatura comés. Una bandeja paisa es peor que comerte un guiso carrero en Uruguay. Muy rica. Pero te estoy diciendo, es como si te comieras. En enero, un 5 de enero. A las 12 del mediodía, un tremendo guiso carrero. Que ves el chorizo, las patas de cerdo. La bandeja paisa. Pero mañana los comemos. A los colombianos los comemos. Y Jerry Mina... ¿Por qué subestima? Lo quiero ver a Jerry Mina. Porque en 2021 nos ganaron por penales. Y bailó, y papapá, no sé qué. Nos estuvo provocando. Mañana quiero la venganza. Quiero que le vayan duro a estos tipos. Nunca la venganza es buena consejera. No, Julio, hay que ir con venganza. Porque le contagia el corazón. Sí, el Chavo decía eso. No me importa. Pero mañana hay que ganarle. Perdón. Hay que hacerlo. Pensé esta frase durante un mes y medio. Y me salió precisamente hoy cuando venía para el canal. Y usted me dice que la decía el Chavo. El Chavo decía, la venganza nunca es buena, mata el alma y la envenena. Ah, bueno, correcto. Porque yo dije el corazón. Y se matiza ahí. Yo fui a mi con el Chavo. Pero mañana les ganamos, olvidate. Mañana les ganamos. Ah, mañana les ganamos. Perfecto. Está muy agrandado. No existe ninguno. No existe James Rodríguez. No existe Luis Díaz. No existe Aria. No existe Shakira, Maluma. Yo fui a ver a Camilo, lanté en la arena. Espectacular todo. Pero mañana les ganamos. Estamos hablando de fútbol. Acá no estamos hablando de... Sí, pero sí, toda la vida. ¿Cuántas copas tiene Uruguay y cuántas Colombia? Pero señor, a ver, Peñarol es cinco veces campeón de la Copa Libertad de América. Nacional es tres veces campeón de la Copa Libertad de América. ¿Y a quién le ganan hoy por hoy? Pero Uruguay tiene equipo actualmente. Ah, por supuesto. Es un desastre en el evento. Pero si hubiera... ¡Gol! ¡Gol! ¡Lerma! ¡Gol del conjunto colombiano Lerma! Fue el centro, el segundo paro. Bajó la pelota de cabeza Lerma. El número 16 y decreta el tanto colombiano. ¡Gol! Nosotros perdimos. No nos ganaron. Perdimos nosotros. No, no. Claramente. La situación es absolutamente clara. Uruguay perdió por errores propios. Por no saberle hacer un gol a una defensa que pasó 45 minutos metidas adentro del área. Y acá hay figuras que son las que tenían que haber aparecido. No apareció Valverde en todo el partido, con pases intrascendentes, no metido en el partido. La lesión de Ventancur fue fundamental, determinante en el partido. Ahí se cayó. Ventancur es mucho más jugador que todos los jugadores que estaban adentro del campo del juego. Y no lo pusieron. Antes tenía que haber entrado. Cuando lo ponen, se lesiona Ventancur. Ahí se cae el partido. Uruguay se descuida en ese momento. Y aquí hoy hay cosas, hay buenas conclusiones que se han hecho. Gracias por ver el video.